Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu y el día de hoy en este vídeo te quiero contar algo que yo he estado utilizando en los últimos días que siento que me ha servido muy bien y también lo comencé a utilizar porque comencé a ver vídeos en los cuales se hablaba sobre el tema energético que hay detrás de ellos y es nunca publicar en tiempo real dónde estoy o qué estoy haciendo principalmente en temas de viajes o de reuniones o de salida el día de hoy o el mundo de hoy hace que giremos en torno a una sociedad que está súper conectada a las redes sociales yo les confieso que no soy la persona que más vive conectada de las redes sociales incluso se me dificulta como que publicar historias porque como que mantengo muchas cosas para mí pero no necesariamente porque sea que las quiero ocultar sino porque se me olvida prender un celular, tomar una foto incluso me ha sucedido que me voy de paseo con Jorge y se nos olvida tomar fotos como que nuestra mente no está tan acostumbrada a constantemente estar grabando todo y yo he visto a muchas personas alrededor mío que publican absolutamente todo y no estoy diciendo que esto esté mal pero publican momentos importantes de su vida cuando los están viviendo y en ocasiones terminan siendo momentos en los que no les pasan cosas buenas un día, como ustedes saben, el celular no se escucha y obviamente no sugiere contenido relacionado con esto yo estaba hablando de este tema con alguien y me comenzaron a salir videos relacionados con el tema y muchas personas explicaban que lo que sucede es que cuando tú publicas algo las personas van a tener reacciones energéticas a eso pueden ser reacciones positivas o reacciones negativas y muchas veces con o sin intención las reacciones negativas no siempre son intencionadas puede ser que tengamos un sentimiento no resuelto con una persona pero estamos emitiendo una energía negativa hacia esa otra persona entonces muchas veces esas personas daban ejemplos de alguien que se fue de viaje publicó cada instante pero su viaje terminó siendo desastroso le pasó de todo se le retrasaba el vuelo se lastimó en el viaje la comida no estaba rica tuvo una pelea con su pareja y fue por eso porque todo su viaje lo publicó en tiempo real y lo que hizo fue atraer energías a ese momento no quiere decir que no publiquemos nuestra experiencia obviamente no porque también siento que las redes sociales son una forma de uno como que tener un archivo o una historia de nuestras vidas y es una buena forma de tener esos recuerdos y tal vez compartir con el mundo esto que nos hizo feliz en su momento pero lo que recomendaban era no publicarlo inmediatamente sino hacer una publicación al día siguiente o cuando se terminó el evento cuando sabes que ninguna energía externa te va a afectar o que te puede pasar algo negativo entonces yo en ocasiones si era muy de por ejemplo publicar si me estaba tomando un café si estaba comiendo algo y efectivamente curiosamente me pasaba o me caía pesado o no lo disfrutaba tanto y era como que atraía esas energías en algunas culturas por ejemplo las fotos están prohibidas porque ellos dicen que las fotos capturan el alma pues mi alma ya está más que capturada porque no solo tengo fotos también tengo videos pero yo creo que hay más un trasfondo y es todo este tema energético de que estamos conectados se supone que todos somos uno y que cuando mostramos esto pues las personas nos van a mandar esa energía y la energía no es que yo te la tenga que dar sino que puede viajar energéticamente por el mundo entonces en este video corto quería compartirles esto porque en un mundo que está hiperconectado en un mundo donde todo lo publicamos en nuestras redes sociales en ocasiones es necesario protegernos en ocasiones es necesario tomarnos un tiempo disfrutar el momento obviamente tomar fotos porque está bien inmortalizar esos momentos tan importantes pero también es importante darnos como los espacios disfrutar y luego cuando finalice ahí sí publicar pase un día dos días publicar eso que vivimos porque también siento que vivimos a través de una pantalla y puede ser el momento más maravilloso pero estamos pegados del celular grabando todo y publicando lo puedes grabar te demora cinco segundos pero mientras lo publicas puede demorar un minuto es un minuto que perdiste de disfrutar tu experiencia déjenme por favor en los comentarios si ustedes alguna vez han escuchado sobre esto de no publicar es muy similar a lo de no contar las cosas hasta que ya tengas el plan hecho por ejemplo si vas a cambiar de empleo o si presentaste una entrevista no contar hasta que no vayas y tengas el proceso final porque las energías pueden frenar tu proceso así que déjenme en los comentarios si ustedes alguna vez han escuchado este tema si han escuchado de alguien que como que dice ay yo publicaba y me pasaban cosas no tan chéveres y dejé de publicar y disfruto más el momento es un video corto pero quería contarles eso porque me parece importante me pareció importante compartirles este tip que muchas veces a uno no le cuentan pero que tal vez nos puede funcionar súper bien les mando un abrazo gigante lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo video chao chau 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 chau